¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sherry Rubio, bienvenidos a mi canal. Una vez más, estoy feliz de estar aquí con ustedes. Perdón, ya lo sé, muchas personas me han escrito que qué pasó con mi canal, que estoy demasiado perdida. La verdad es que con esto de la serie, de verdad, de verdad, no he tenido absolutamente nada de tiempo para poder bloguear, para poder editar, que creo que la edición es como lo más complicado, ¿no? Pero bueno, miren lo que pensé y me gustaría que ustedes me dijeran en los comentarios si les gusta. Quiero hacer una especie de té con Sherry o algo así, o Tea Time, estaría que ustedes me ayudaran a elegir el nombre, pero es como una tarde de té, ¿no? Conmigo, donde yo les voy a contar cosas que me han pasado. Quiero seguir haciendo los domingos de Sherry porque está mi contenido, donde puedo hacer tags, reviews de productos, de comida, cosas así. Y los blogs, cuando tenga un día súper cool o algo que hacer, pues grabar como que todo ese día y ponérselo. Pero creo que ahorita, ahorita me funciona más este tipo de contenido porque es fácil, rápido y no. Me alejo tanto de ustedes que de verdad los extraño mucho. Pero ya, vamos a empezar con el Tea Time. Este té que me preparé hoy se ve un poco extraño. Ahí parece café, pero no es café. Este chai que lo compré en el supermercado y lo hice yo misma aquí en la casa, obviamente. Lo que le puse fue miel y un poquito de leche de almendra. El color no se ve muy bonito, yo sé, pero está súper, súper, súper delicioso. Para empezar con este tema sobre mi operación de la nariz, mi rinoplastia, yo decidí hacérmela hace mucho, mucho tiempo. La verdad es que desde que yo tenía como 15 años, yo, no sé, me quería operar, quería como un cambio en mi vida. No me gustaba mucho la nariz que tenía y estaba muy, muy chiquita para hacerme una operación. Mi mamá obviamente estaba súper en contra. No sé, como que no quería que yo me hiciera esa operación, estaba muy chiquitita. Obviamente en ese momento no se podía hacer, había que esperar a que creciera, bla, bla, bla. Pero fue una decisión que yo siempre había tenido en mi cabeza. Cuando me hacía la sesión de fotos, yo me sentí incómoda con mi nariz. Como que siempre que había una sesión de fotos que me hacía, por ejemplo, donde tomé la decisión, que era cuando tenía 18 años, pero en ese momento como que no tenía el dinero, fue en una sesión de fotos muy, muy bonitas que me hizo un fotógrafo increíble que se llama Francisco. Lo primero que yo buscaba en la foto no era ni cómo me veía, ni los colores, nada. Lo primero que veía era mi nariz. Y muchas fotos dije que no me gustaban y le dije, mira, estas no, porque obviamente ellos te entregan que sí, 300 fotos y tú tienes que elegir 20 nada más, que son las que ellos van a retocar y te van a entregar. No las quería porque no me gustaba mi nariz, porque no me sentía cómoda. Era como muy gruesa, aunque ahorita les voy a contar, pero sí, la veía muy gruesa, la veía además que tenía un hueso aquí, que era como así, se veía como gruesito. A veces se me veía, a veces no, dependiendo de la luz, y eso me hacía sentir muy insegura. Nunca nadie se metió conmigo, nunca nadie me dijo que me operara, nunca nadie me dijo como que debería hacerme un retoquito en la nariz. Nadie. Siempre fue decisión mía. Yo a los 18 años vi esas fotos y fue cuando terminé de decir, no, 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 definitivamente yo me quiero operar la nariz. Cuando cumplí, no sé cuántos años tenía ese momento, creo que fue en el 2014 o 2000. Sí, fue como en el 2014, no me acuerdo cuándo decidí hacerme la operación. Yo no sabía con quién hacérmela y hacerte una operación es muy, muy delicado. Yo decidí escribirle a Richard Linares, que es el entrenador oficial de las Mises, para quienes no saben quién es él. No sé, como él siempre estaba rodeado de Mises, iba a la casa donde entrenan a las Mises, que creo que es la casa Miss Venezuela, la quinta Miss Venezuela. Él obviamente tenía que conocer a alguien. Yo le mandé un mensaje y le pregunté que si él conocía algún cirucano que hiciera narices bonitas, que se vieran súper reales, porque no me gustan esas narices que se ve demasiado, que son muy falsas. Y yo quería un retoque, nada más un retoque, como quitarme el huesito de acá y ponerme esto un poquito más de lado, porque sentía que mi nariz era muy gruesa. O sea, como que empezaba desde acá y era como así. Él me dio un contacto de un doctor que operaba a Mises. Yo vi su cuenta de Instagram, me estuve como estuqueándolo a ver qué, no sé, cómo era su trabajo. Y me gustó, nada, como que estaba muy clara de que era exactamente lo que quería. Hasta me acuerdo que hice como un dibujito que fue muy chistoso. Hice mi cita con él y me dijo como que, guau, ¿estás segura que tú te quieres operar tu nariz? Porque tu nariz está muy bien, o sea, sí tiene como unas cosas, pero son muy mínimas. Y yo le dije, bueno, pero es que son cosas que estaban en mi cabeza en ese momento. Y yo la verdad es que me sentía como demasiado insegura y sentía que con eso, no sé, podía hacer un cambio. Y me iba a sentir chévere y me iba a sentir feliz. Y él me dijo que estaba muy nervioso porque él no le había llegado un caso como el mío. Donde la nariz no era tan grave, o sea, como que yo podía estar con mi nariz así, tranquilamente, sin la necesidad de operarme. También me dijo, ¿estás segura que te quieres operar? Porque realmente no es necesario. Y yo le dije que sí, que yo me quería operar, que no me importaba, que era algo mínimo porque yo no me sentía segura, y me dijo que ok, que íbamos a hacer la cirugía. Pasaron como una semana y media y él me puso la cita casi para allá, literal, me la puso para tres semanas, dentro de tres semanas. Yo me hice mis exámenes, me hice todas las cosas que me tenían que hacer. Llegó el día de la operación y estaba muy, muy nerviosa. Yo no estaba nerviosa el resto de los días, mi mamá así como que, ah, me tomaron la vía. Me dolió mucho porque nunca me la habían tomado, creo que, si no me equivoco, me la habían tomado como por este lado, o por este lado, no me acuerdo. Nunca me la habían tomado por ahí y me dolió demasiado, tipo, ay, ya lloré. Porque también estaba nerviosa y bueno, me quedé ahí súper dormida, me operaron. La operación duró, mi mamá me dijo que estuvo mucho tiempo fuera, que no me acuerdo si era una hora lo que debía durar. La media duró como una hora y cuarenta y cinco, dos horas, no sé, tardó mucho. En ese momento no estaba hinchada, en ese momento me llevaron a mi casa. Me pusieron una especie de eso, de gasita. Luego venía como una especie de plástico que él le daba como una forma y el plástico se quedaba así, duro, duro, duro. Entonces él me lo puso encima de la nariz y quedaba como súper apretadito, ¿no? Porque como tú te hinchas, empiezas a sangrar, tienes sangraciones por dentro y todo eso, la idea es que el hueso no crezca para otro lado. Él me dijo que también los huesos tienen memoria, entonces intentan crecer como estaban antes y todo el rollo. Entonces es como para mantener la nariz así. Él me dijo que tenía que estar siempre sentada, no hacer fuerza y quedar... Y de hecho tenía que dormir, creo que por una semana entera, sentada. Yo no lo hice y yo creo que ese fue un grave error. Yo intenté porque es que mi cama no estaba pegada a la pared como tenía que estar, sino que tenía algo como... No sé cómo se llama, pero la parte de atrás de la cama era como de una forma muy extraña donde no me podía sentar porque iba a estar incómoda. Me acosté como toda recta de las piernas y como que puse tres almohadas y yo estaba como así, por ejemplo. Cuando me desperté a la mañana siguiente, me desperté acostada completamente porque obviamente estaba dormida entre tres almohadas y realmente tenía que dormir sentada porque era lo que tenía que hacer. Y amanecí, o sea, no saben, yo era un monstruo, 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 pero es que no tienen ni la más remota idea de cómo yo amanecí ese día. No entendía por qué estaba tan hinchada y ese día nada y por qué tenía tantos morados y por qué estaba como estaba. Realmente era un monstruo. De hecho, minché tanto y sinchó tanto mi nariz que el plástico que él me puso encima se rodó hacia arriba. Yo creo que fue por la presión de acostarme recta, o sea, casi recta y que toda la sangre se me fuera a la cabeza y todo, no sé, pasará, qué sé yo, ahí y me hinchará mucho. Luego de una semana yo lo tenía que ir a ver. Él se quedó impresionado conmigo porque no entendía por qué yo estaba así, tan hinchada. Y con tanto sangre y con tanto todo. Y yo le dije que no sabía exactamente qué era lo que había sucedido. En ese momento no sabía. Hoy y luego que lo pienso dije, obvio, esa era la idea de dormir sentado, no dormir acostado. Señores, los que se vayan a operar en la nariz duerman sentado la primera semana. Todo, yo era todo, 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 todo. Hasta el ojo se me llenó de sangre. Y yo no tenía nada el día que me operaron, yo estaba perfecta. Tardé como dos meses en recuperarme por completo de los morados. Igual me quedó como por seis meses, dos morados aquí, aquí. Unas ojeras profundas, profundas, profundas que le dije, no sé si es que él me fracturó el hueso de acá. No entendía por qué mis ojeras, o sea, tenían una línea hacia adentro y esto mío estaba hinchado. Después de seis meses de operación, yo todavía tenía esto súper hinchado. La verdad es que yo tardé muchísimo en deshinchar, mucho. De hecho, me dijo que a las tres semanas ya yo tenía que estar bien. O sea, yo a las tres semanas ya podía empezar a hacer ejercicio, ya podía empezar a hacer mi vida. Y yo a las tres semanas era un globo, mi cabeza era así, morada. Literalmente toda morada, extremadamente hinchada, con un ojo a la mitad roja. Y yo siento que fue en parte culpa mía por la recuperación que no le hice como tenía que hacer. A los 21 días, él te quita una especie de unos tampas que te pones dentro de la nariz. Eran diferentes, no eran como el algodón, sino eran como un poquito más finitos, como de plástico. Era como para mantener las fosas abiertas, las fosas nasales así abiertas y el huesito no creciera hacia adentro y me tapara una fosa nasal y no pudiera respirar bien. Sino que en ese proceso de reconstrucción de tu huesito, cuando se está construyendo solito otra vez, no creciera hacia allá. Era muy incómodo porque te hacía masajes así, así y me dolía demasiado. Luego, como de los 5 meses, mi nariz se empieza a desinflamar un poquito y la forma era mucho más delgadita que esto. A medida que fue pasando el tiempo, mi nariz fue cambiando y de hecho creo que se parece mucho a mi nariz antigua, con la diferencia de que este huesito de aquí, si lo ven, ya no está. Y está un poquito más parada. También, para serles sincera, yo les dije a él que yo no quería que mi nariz estuviese parada. Lo único que quería era el huesito de acá, más chiquito, y mi nariz como un poquito más delgadita. Yo nunca le dije que la quería más pequeña y él me la recortó un poco, la nariz. No sé si de ahí lo pueden ver. O sea, mi nariz era un poquito más larga. Cada doctor tiene una visión diferente a la que tú puedes tener. Y no voy a decir que no me guste mi nariz de ahorita, sí me gusta, pero sí le quiero hacer algunos cambios. Que no lo voy a hacer con una cirugía otra vez estética porque no quiero someterme a otra cirugía. Sí he visto algunos procedimientos que se llaman ácido, hidra, no sé qué, qué. Pero es algo que he estado utilizando ahorita que es para no someter todo a cirugía, que te lo inyectan en la nariz porque estoy tomando esta decisión y no es porque hay si la loca. Yo lo que quiero hacer es rellenar una parte de mi nariz que no está igual al otro lado. ¿Con qué me refiero a esto? Mi nariz así se ve de una manera y de este perfil se ve totalmente diferente. No sé si se pueden dar cuenta. Como que aquí quedó demasiado así. No sé por qué de este lado se ve diferente. No sé si lo ven. Me gusta mucho más este lado, se ve mejor que este lado. Que aquí siento que le falta como un hueso. Quiero que me rellenen del lado derecho, que es mi lado que no me gusta, como me quedó la nariz. Porque se extraña, se nota que está como operada. Es raro que no lo ves de este lado. Y eso es lo que quiero. Pues ahora tengo como que ese problema, pero son cosas que pasan en la cirugía. Y tampoco es algo que me quita el sueño, ni me sienta incómoda, ni segura, ni nada. Son cosas que pasan y es algo que igual se puede mejorar, ¿no? Creo que lo que él me dijo que el hueso tiene memoria, pues así fue con mi nariz. Creo que con los años me di cuenta que tal vez no debía haberme hecho esa operación. Tal vez fue necesario. No digo que estuve arrepentida ni nada, pero sí pienso que me la pude haber evitado. O sea, pude haber evitado el dolor, el mal rato. Tengo un concepto diferente de la persona, de cómo sentirme, de quién soy, de sentirme segura con quién soy, con mi cuerpo, con todo. No sé, como que ahorita tengo una cosa de aceptarme y de amarme así tal y como soy. Creo que esos son pensamientos que te vienen a tu cabeza cuando ya estás más grande. Y eres maduro. Esa fue mi historia de la cirugía. Ya terminamos con este video y con este cotorreo de hoy. Espero que les haya gustado este videíto. Si están pensando en operarse o ya se operaron, espero que puedan ver este video y hacer las cosas bien y decidir bien. Con esto no quiero decir o alentar a que ustedes tengan que operarse o no se operen, porque no. Yo repito, no es que me sienta incómoda con mi nariz, como quedó, pero sí hay algunas cosas que no me gustaron, la verdad, que puedo cambiar. Esto sencillamente les quiero contar mi experiencia y que ustedes puedan ver a través de mí o vivir a través de mí lo que ustedes quieren vivir o están pensando en hacer. Tomen precaución, hagan las cosas bien, no se operen tan jóvenes. Si pueden esperar un poquito más, estaría cool para que estén lo suficientemente maduras y no sea una cosa como hormonal. Espérense a sentirse realmente seguras de operarse y conscientes de que de verdad no quieren vivir con esa nariz. Y ya, recuerden por favor ayudarme con el nombre de este segmento nuevo que quiero abrir en mi canal, que va a ser una vez a la semana, donde les voy a contar un chisme de mi vida, de cosas que yo he vivido. Mientras me tumulté, Andrés y yo subimos un nuevo video en nuestro canal, si quieren pasar por allá y lo quieren ver, pues están invitados. Les voy a dejar el link aquí o aquí arriba, por aquí creo. En fin, los quiero, bye.